¿Qué pasa youtuber viajero? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Mirad dónde os he traído. Estamos en el monasterio de San Pérez de Rodes. Un monasterio que ya en el año 878 se inició la construcción como una celda, pero que luego a lo largo de los siglos se ha ido construyendo para llegar hasta esta joya arquitectónica. Aquí podéis ver y os voy a enseñar cómo es el monasterio de San Pérez de Rodes, situado al noreste del Camp de Creus, en plena montaña de la vereda, justo en la bahía de Porteselva. Preparados para un viaje a la antigüedad, al monasterio que los carmilitanos hicieron para vivir como reyes, ¿no? El templo es el edificio principal de todo el monasterio y se encuentra situado en el nivel más bajo del recinto. Es una basílica de tres naves, el central con deambulatorio y dos niveles y cripta. Los orígenes de San Pérez de Rodes son mal conocidos, por lo que desde hace siglos han circulado diversas leyendas que sin ningún fundamento histórico han pretendido dignificarlos, atribuyendo al monasterio una gran antigüedad o una fundación realizada por prestigiosos personajes. En este sentido, la excavación en curso puede aportar información significativa sobre las etapas más primitivas y, de momento, ha localizado en el sector este del recinto vestigios de edificaciones que es muy anteriores a la constitución de la lavadía en el siglo X. La lavadía en el siglo X. La lavadía en el siglo X. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Cuéntanos, diría a todos nuestros youtubers viajeros, por qué tienen que visitar este monasterio. Pues bien, si habéis visto las imágenes, supongo que queda bastante claro. Es un lugar realmente precioso, un lugar maravilloso. Estamos en el corazón del Cap de Creus. Tenemos un paisaje precioso, un paisaje salvaje. Es la montaña que se coloca directamente en el mar, que se tira al mar. Y con los colores, el paisaje es increíble. Además tenemos este monumento, es románico, es muy antiguo. Los edificios que tenemos hoy en día abarcan desde el siglo X y luego en toda su historia hasta el siglo XVIII. Y realmente es un monumento que en el enclave donde lo encontramos, en este parque natural, pues es realmente de los más preciosos. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Un saludo. Un saludo. El viento de Tramontana está a tope, como habéis visto en el pelo de la pobre Sonia. Pues nada, me voy a tomar algo aquí, que no veas qué vistas que tiene este restaurante. Muy recomendable hacer una paradita en la visita y tomarte un refresquete, una cerveza. Venga, vamos a ello. Y es que disfrutar de estas vistas no está al alcance de cualquiera. Así que disfrutad. Bueno, ya es hora de dejar el monasterio y poner rumbo a otro destino. Ahora nos vamos a la pequeña localidad de Peralada, también de la provincia de Girona. Allí os voy a mostrar un castillo de cuento. Muy buenas, youtubers viajeros. Mirad dónde os he traído. Vaya castillote, ¿eh? ¿Qué os parece? Estamos en el castillo de Peralada. Un castillo que fue construido en el siglo IX. Casi nada. Hoy en día hay un casino, como podéis ver, mirad. Y nada, chicos, deciros que es un sitio maravilloso. Hay un museo, que es el Museo del Castillo de Peralada, cuyos propietarios es la familia Mateu. Y nada, un sitio aconsejable para, si pasáis así cerca de Peralada, hacéis una parada, visitáis el castillo y, por supuesto, vais al museo porque es una delicia. ¡Gracias! 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 De este museo de Peralada, sin ninguna duda, lo que más me ha sorprendido fue la increíble biblioteca privada que tiene. La biblioteca está especializada en historia, historia del arte, literatura e historia y cultura de Cataluña, en concreto, de la provincia de Girona. Pero hay tantos libros como disciplinas existen. Entre la colección existe una de más de 1.500 manuscritos, uno de ellos del año 839, el más antiguo de toda España. Esta biblioteca, además, tiene una de las colecciones privadas de Quijotes más grande del mundo, con más de 5.000 ejemplares, incluido el más antiguo, fechado nada más y nada menos que en el año 1605. ¡Gracias! 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 Decía el dramaturgo italiano, Carlo Goldini, un viajero sabio, no desprecia nunca su propio país. Hasta aquí el reportaje de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle like al vídeo y por supuesto, sigo pidiendo vuestra suscripción al canal, para que yo siga haciendo viajes por toda España y mostrándoos la belleza de cada uno de los rincones que tiene nuestro país. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en el rastro de Madrid. ¡Hasta la semana que viene! Youtube viajero, seguimos viajando, seguimos por España de ruta, nos vemos muy pronto en otro destino.